señores qué placer estamos con un tremendo peleador nuestro Oscar Valdés que va a una pelea y yo creo que después tú me describas qué tipo de peleas Oscar vas el 29 de marzo contra Liam Wilson y yo quiero primero que darte las gracias por estos tiempos y Oscar esta pelea es redención es un nuevo capítulo es algo más ¿con qué mentalidad tú llegas a esta pelea? con regresar y regresar fuerte regresar a buscar el sueño de todo peleador el sueño de todo peleador es llegar a ser campeón mundial esta pelea es muy importante para mí porque sabemos que el que gane esta pelea está un pasito más cerca al campeonato mundial y el que pierde pues retrocede dos o tres escalones y sería más complicado regresar a la posición que estamos ahorita así que para mí es el regreso, el regreso fuerte y voy a hacer todo lo posible por ganar porque repito esta pelea significa mucho para mí para Oscar durante mucho tiempo años y años se te asoció con el título de campeón mundial ¿extrañas el título de campeón mundial Oscar? ¿extrañas? no tienes una idea cómo lo extraño cómo extraño ser campeón mundial sentirme orgulloso sentirme es el campeón que vas por las calles y la gente te reconoce como el campeón mundial solamente eres el mejor de todo el mundo entonces es algo que soñé desde que era muy pequeño y el momento que lo logré pues nunca lo creo dejar todavía tengo esa misma pasión de cuando era un niño hasta ahorita entonces quiero regresar sé que puedo sé que puedo yo sé que que en el mundo del boxeo se puso mucho de moda que cuando tienes una derrota la gente te elimina te va a echar para afuera y al siguiente campeón eso se puso mucho de moda por la etapa de Floyd Mayweather pero los grandes campeones han perdido mi ídolo Julio César Chávez ha perdido Mohamed Ali perdió Shadu Ray Leonard perdió Roberto Duran todos sus peleadores tienen algo en común tuvieron derrotas pero nadie les quita lo legendario que fue entonces uso ese ejemplo uso ejemplo de los grandes que no pasa nada si tienes una derrota te sacudas y te levantas y eso se aplica tanto de arriba del ring y abajo del ring de la vida no siempre se gana pero estamos obligados a regresar levantarnos de la derrota y seguir buscando así que yo quiero llegar a ser un ejemplo de eso para ser ese ejemplo tengo que ganar esa pelea así que voy con todo con esa pelea otro ejemplo también Donito Donair Donito Donair te acuerdas cuando perdió contra Guillermo Riondiado tuvo una cantidad de derrotas tremendas parecía que Donito se había perdido vino años y años después de la Super Series Mundial y Donito volvió ser campeón del mundo y todavía se mantiene relevante es un ejemplo perfecto Donito Donair porque todavía a sus 40 años está peleando con lo mejor de la división incluso un peleado con uno con uno que es considerado de los mejores en la libra por libra que es Inove y por poco gana la pelea entonces peleadores como como Donito Donair como Juan Manuel Márquez como Pacquiao son ejemplos porque todavía llegando a sus 39 32 o 40 años siguen dando peleas a nivel mundial básicamente Liam Smith Liam Smith lo vimos pelear con también el vaquero Navarrete lo puso en cierto predicamento en algún momento lo tiró en cierto momento ¿qué has visto de este hombre? ¿qué esperas de Ian? Wilson que me imagino que viene como tú con esa mentalidad de que caramba yo fui también campeón yo quiero volver a ser campeón si fíjate que yo estuve ahí presente cuando peleó contra el vaquero Navarrete una pelea muy aguerrida me tomo me quedo con solamente lo bueno que hace el Ian Wilson no me gusta ver lo que hace malo estudio lo que hace bien y maneja muy buena su distancia maneja muy bien el recto derecha el cruzado de izquierda que fue el que mandó la luna a Manuel vaquero Navarrete es un peleador que no se rinde entonces estoy esperando la mejor versión de Ian Wilson para este 29 de marzo porque yo voy con todo tengo bien concentrado en ganar esta pelea sé que no es fácil pero todos los días estamos entrenando durísimo como para todas las peleas esta vez estamos agregando un poquito más de diferencia en cuanto al plan de trabajo y estar enfocados mentalmente estar bien concentrados en el plan de trabajo porque muchas veces tenemos un plan hasta que te recibes un golpe a la boca dijo Mike Tyson alguna vez y eso es muy cierto porque me ha tocado a mí muchas veces el plan de trabajo por la ventana quiero dar un espectáculo está la gente ahí emocionada y me entrego mucho al público esta ocasión yo vamos a ser inteligentes obedecer instrucciones y ganar la pelea hablaste de entregarse al público yo recuerdo yo hablé contigo tú no te acuerdas seguro de eso pero yo hablé contigo cuando tú subiste la primera tu me daba la derrota y tú me decías a mí en ese momento que tú aprendiste lo cruel que puede ser el mundo cuando la gente a veces te decía cosas pero estaba leyéndose poco también que tú en tu segunda derrota tenías hasta cierto pudor el salido de la calle pero cuando saliste de la calle mucha gente decía que te daba las gracias que la pelea que dieron que la pasión que entregaste descubriste ahora que también no todo es negativo Oscar que a veces la gente puede ser buena también de acuerdo de acuerdo porque pues muchas veces la negatividad la vemos mucho en las redes sociales y eso es culpa de uno por prestar atención a lo que nos dice en línea porque cuando estás en línea pues mucha gente puede tirar su opinión hay mucho jugador yo cuando estuve pues prácticamente escondido no quería salir a la calle porque sentí una cierta vergüenza de fracaso el sentir de tener la cara hinchada el sentir que no se logró el sueño con tantas fuerzas que lo logré me sentí apenado salir y en el momento que salí que la gente se me empezó a acercar fue la primera vez que empecé a sentir eso la gente agradeciéndome por una pelea agradeciéndome por el esfuerzo que estaba haciendo entonces eso fue algo muy diferente que no había vivido tuve que vivir para saber que si hay gente que realmente puede y agradece cuando un boxeo se entrega arriba del rim porque muchas veces uno piensa que la gente no reconoce ese esfuerzo arriba del rim pero esta vez me di cuenta que no siempre es el caso pues nada no te robo más tiempo y decirte que pase lo que pase nosotros los periodistas también tenemos que agradecerte porque nos has dado mucho para que escribir y de que hablar suerte el 29 de marzo y ojalá ojalá que vuelvas a tener la cercanía con el todo del mundo de verdad que si muchas gracias un fuerte abrazo gracias 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 Gracias.